¿Dónde está el peligro? ¿Quién lo ando buscando? Curiendo el asfalto en mi doble rodado Atrás enredí las varios encuernados Si traigo un despliegue de comando armado Se me atravesaron tres carros blindados A más de cien metros ya iba calculando Cuando llegué al cruce mis plebes brincaron Bonito los contra sentaron al diablo Con el brazo izquierdo lanzé una granada Y en cuatro segundos pedazos volaban Son muy efectivas contra una emboscada Arrasan con todo, contrario, se acaban Y un saludo pa' la rosca Y pa' un ladito con mi compa Tino Acosta Y vámonos pa' las unas, compa Memín Mi rifle me apoya si hay que soltar balas Recargo en dos tiempos y en corto descarga Entran por el pecho, salen por la espalda 7.6 es munición que mata La muerte es mi amiga, siempre me acompaña La traigo de escosa pues nunca me falla Andando en la lumbre es como lanzallamas No abriendo el camino a fuego de metralla Y es que soy el diablo que me llevo ondeado Que me traen en cola el gobierno buscando No me ando escondiendo todo lo contrario En cuatro segundos los hice pedazos